Como el hijo de Arletis Manegas golpeó a su madre rompiéndole la cabeza con un palo y luego la apuñaló sin piedad tres veces con un cuchillo y con una botella rota. La fiscalía pensó que se había enloquecido y por eso lo llevaron a un examen psiquiátrico en el Instituto de Ciencias Forenses. Justo cuando el resto de sus hermanos y de su familia esperaba que en la morgue les entregaran el cuerpo de esta infortunada mamá para darle sepultura. Orlando Jiménez, el esposo de Arletis, asegura que la encontró bañada en sangre por la madrugada cuando él regresó de trabajar. Dice que toda la casa estaba en completo silencio y en oscuridad. Prendo el foco para avisarle que él no está. Cuando yo prendo el foco me encuentro con la escena que está... Desde el comienzo el hijo de Arletis de 17 años fue el sospechoso del crimen porque los vecinos lo vieron correr por los tejados después de que escucharon una discusión en la que él exigía a Arletis que le abriera la puerta mientras ella le pedía que no saliera a buscar droga a la calle. El uso de sustancias psicotrópicas que generaron que este menor ocasionara la muerte de su propia madre. La familia de Arletis está destrozada pues los otros tres hermanos del asesino se quedaron huérfanos. El muchacho fue llevado a un centro de detención para menores. De la evaluación psiquiátrica que se le practique al joven matricida dependerá su condena. De comprobarse que actuó en perfecto uso de sus facultades podría enfrentar una pena hasta de 50 años de cárcel. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.